Hola que tal amigos de Mondo X-Boss Empiezan ya a circular los Custom Gamer Picks o las imágenes personalizadas de jugador Ya lo estáis viendo ahí, está para los miembros alfa una previa, empezamos aquí a hacer las pruebas a empezar a subir nuestras propias imágenes de jugador Vamos allá con el vídeo Bueno ya estáis viendo que ya me he cambiado la imagen Tendríamos que ir aquí a personalizar perfil cambiaríamos imagen de jugador y ojo, ahí arriba ya lo estáis viendo por si sois alfa y no os habéis dado cuenta todavía cargar una imagen personalizada Yo recomiendo llegado a este punto que carguéis, bueno ya te lo dice la misma la misma consola te lo dice, ¿no? carguéis un pendrive y introducéis una foto tiene que ser de 1080x1080 muy importante lo del tamaño, ¿eh? 1080x1080 y los formatos pueden ser JPG o PNG que introduciríamos dicho pendrive ya estáis viendo que el almacenamiento externo multimedia está pintado cargaríamos la aplicación y ya estáis viendo otra de las funciones que tenía el explorador de archivos ¿no? para eso lo decimos también en aquel vídeo pues mira, lo estáis viendo que podríamos cargar las imágenes almacenadas dentro de nuestra consola por si queremos tener varios gamer pics diferentes para cambiarlo según la ocasión, ¿no? también, pues ya lo digo, desde la consola lo podemos cargar o desde el pendrive que lo acabamos de subir elegiríamos, pues la imagen en este caso ya la tenía seleccionada y aquí con los gatillos supuestamente y bueno, con el analógico derecho podríamos hacer zoom y elegir no me está funcionando a mí no sé si fue la foto que he subido pero a mí no me funciona, ¿no? lo de formato de alejar y acercar daríamos a cargar imagen y ya está quedaría con nuestro perfil ya con la foto nueva que tenemos puesto de gamer pic y también funciona para los club vamos a ver cómo se haría para los clubes bueno, nos iríamos a nuestro club daríamos a información y desde allí, bueno, pues lo tenemos aquí justo personalizado en el club cambiaríamos la imagen de perfil y ahora podemos hacer lo mismo no cargar una imagen personalizada lo mismo pasa aquí con los tamaños el tamaño son 1080x1080 para lo que es la imagen del avatar y los fondos de pantalla tienen que ser de 1920x1080 porque también podemos cambiar la imagen del fondo de pantalla podemos elegir, pues, el gamer pic directamente, por ejemplo, que ya tuviéramos hecho veamos que lo está cargando y ya vemos que estaría sujeto a las normas de participación cumplimiento de normas de Expos Live de todas maneras, yo he puesto esta imagen ahora mismo de prueba en la del club la cambiaré pondré una personalizada estoy viendo que aunque hemos cambiado la imagen todavía no aparece también podemos cambiar la imagen de fondo le daríamos aquí y daríamos igual a cargar una imagen personalizada recordad que tiene que ser 1920x1080 dicha resolución ahí la tendríamos le damos a cargar y lo mismo, ¿no? estaría sujeto a las normas de Expos Live para aprobar no va a ser el cambio inmediato de estos club bueno, pues, todos los cambios se irán mandando y alguien nos va a caer en un momento dado y irá, bueno aprobado o no aprobado, ¿vale? bueno, y estas son pues, una de las novedades que irán llegando con el tiempo ya para todo el mundo estamos, desde luego de enhorabuena, ¿no? con las últimas noticias se lo están currando pero mazo, ¿no? Microsoft con todos nosotros bueno, espero que os haya gustado el vídeo nos vemos con más más vídeos, más gameplays más resúmenes más directos y más de todo ¡hasta luego! ¡Gracias!